María. Tu mensaje de ayer me levantó mucho el ánimo. Gracias. Qué bueno. ¿Y cómo sigue tu mamá? Pues, de salud está igual. El carácter ya le está cambiando un poquito. Ya aceptó que trabaje. Es una gran noticia. Bueno, ya me tengo que ir. Luego nos vemos. Sí, 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 claro. Bye. Bye. María, 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 ¿cómo estás? Hola. Eh, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que estaba pensando, tengo una hora de comida y me encantaría que me acompañaras a comer. ¿Qué dices? ¿Sí? Bueno, está bien. Va. Bueno, pues, te espero en el comedor. Sí. ¿Sí? Bueno. Nos vemos. Hace como mil años que no comíamos juntos, ¿no? Te he extrañado mucho, María. Y yo a ti. Fue de la vez que me atreví a darte un beso. ¿Sí te acuerdas? Nunca lo voy a olvidar. Yo tampoco. Aunque quedamos de ser amigos, creo que no hemos recuperado la amistad que teníamos. No sé, Rodrigo, creo que... en estos meses nos hemos visto muy poco y... me has mandado algunos mensajes, pero te he sentido muy lejos. Sí, lo sé. Pero, María... Mira, pienso que... que las personas tienen diferentes formas de expresar el dolor. Y yo... y yo recurría a la más simple. No te entiendo. No quiero hacerme falsas ilusiones. La verdad es que ya no somos niños y... perdóname, pero no me gustan los jueguitos. Tienes razón. Ha sido bien difícil. La verdad ha sido muy difícil aceptar eso de la... amistad. ¿Y ya lo aceptaste? Me está costando mucho. Pero supongo que... pues ya lo estoy aceptando. Pero quiero que sepas algo. Jamás voy a dejar de creerte. Gracias por tu compañía. Ni siquiera yo sabía cuánta falta me hacías. María, no lo tienes ni que decir, de verdad. Sabes que... que cuentas conmigo para lo que sea. Pues para eso son los amigos, ¿no? Así es. Mi querido amigo. Bueno, pues... contigo siempre se me pasa el tiempo volando. Ya... ya tengo que irme. Bueno, pues... nos vemos. Rodrigo. Sí. Correle, no se te vaya a hacer tarde. Sí. Bueno. María. María, ¿qué pasó? ¿Está bien tu mamá? Sí, sí, tranquilo. Todo está bien. Me asusté. ¿Qué pasó? Te mandé ese mensaje porque me urge decirte algo. Dime. Rodrigo, tengo miedo. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Pero tienes toda la razón. La vida es para vivir. Y yo también te quiero. Y yo también te quiero.